El Monte en Chaco, para compartir este trabajo que están llevando adelante desde esta misión intercultural. Estamos en contacto con el doctor Javier Sanabria, con el pastor Richard Agüero, con la licenciada en Fonoaudiología Silvia Marino, que nos van a contar un poquito acerca de esta tarea y de esta misión que están llevando adelante desde un grupo interdisciplinario allí. En un lugar donde hay tanta necesidad, ¿no? En una comunidad wichi, ¿no? En una comunidad wichi, exactamente, sí. ¿Estamos en contacto? ¿Lo saludamos? Bien, bien, sí. Eso es lo que decíamos, ¿no? En un lugar donde realmente la asistencia se necesita y mucho, en esta ONG wichi, la park. Así es. Que ayuda a los pueblos originarios en salud, educación y viviendas. Y viviendas también. Bueno, lo saludamos, le damos la bienvenida al pastor Richard Agüero. Lo vemos al doctor Javier Sanabria también. Bien, bueno. Allí en medio de este lugar, les damos la bienvenida. No sé si nos escuchan. Hola, hola. A ver, me parece que está muteado el contacto. Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Los saludamos. Bienvenidos a Bella Tarde Argentino. ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Nos escuchan? Hola. Hola, hola. Buenas tardes, sí. Los estamos escuchando. Estamos desde acá, desde la comunidad 27 de julio. Estamos en medio del monte, colgaditos de un chin de señal. Muy bien. A quedarse por ahí, entonces. Hace unos días que llegaron. Cuéntenos cuál es el objetivo justamente de esta misión allí en el monte en Chaco. Bueno, en realidad estamos como parte de un trabajo que se viene haciendo desde muchos años. Huichilapac viene trabajando con pueblos originarios. Y hace unos cinco o seis años atrás se armó un subgrupo que es el programa Agelén de discapacidad. A partir de una hija adoptiva de Richard y Sandra empezamos a trabajar todo un grupo de gente. Y estamos acá llegando a ver niños con distintos tipos de discapacidades. Muchos de los cuales nunca en la vida habían tenido la oportunidad de llegar, de ser vistos por un médico. Y el trabajo es bastante integral. Es asegurarnos que tengan el certificado de discapacidad. Los proveemos los medicamentos que necesitan. Intentamos contactar con las asistentes sociales como para hacer algún tipo de trámite. Estamos también acompañados por Silvia, que es fonaudióloga, quien también viene, trabaja con los niños. Bueno, gracias. Es un lugar con una zona de baja señal, ¿no? Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y cómo es la asistencia que realizan? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es el vínculo que van estableciendo también allí con los diferentes integrantes de la comunidad? Sí, es un lugar difícil, ¿no? Para recepción de señal. Bueno, el vínculo es bárbaro. Se ha demorado hace muchos años. A ver, a ver. Nosotros podemos, habitamos acá, venimos en Carmas. A ver, a ver, no sé. Ahí recuperamos, Richard, sí, sí. A ver si ahí me... A ver si ahí escuchas. Esa sea la zona. Se escucha un poco mejor. Sí, 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 ahí los recuperamos. Ahí los escuchamos bien. Bien. Te decíamos que estamos insertos en el norte formoseño. Ajá. A esto se le denomina Monte Chaco, justamente, porque es lo que conocemos como el Monte Impenetrable o el Monte Chaco. En esta zona, justamente lo que estamos haciendo ahora es un recorrido para poder visualizar todos los casos que tenemos de niños, especialmente, con discapacidad. Y por eso, la presencia de Javier Sanabria, como neurólogo pediatra, de Silvia Marino, como fonoaudióloga y también como experta en lo que es discapacidad y especialmente autismo. Mi esposa, Sandra, que está acá. A ver, Sandrita. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. También como estimuladora temprana y mi hijo, Juan Marcos, que es autóctono de la comunidad wichí, donde también podemos compartir en el idioma y en la cultura, porque acá se mantiene el idioma nativo wichí. Acá tenemos mis amigos, miren. Ed, saluden. Hola, hola. Un saludo a wichí, a ver. Wichí, a ver, wichí. A ver, wichí. Bueno, aben, un cosito a todos, un toque lejó, penichuque, amel. Estoy muy contento de compartir con ustedes en esta tarde. Apre lo que amel, la anex, toche meto y cana. Y poder transmitir acá lo que yo he aprendido. Wichí, la toque lejó, toche meto y chenichuque, wichí, cana. Para que todos puedan saber el trabajo de lo que estamos desarrollando en toda la zona. Bueno, muy contento de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y en todo esto es fundamental. Así como Juan Marcos, también hay otros obreros de la pastoral y que también son wichí, que nos ayudan a la traducción. Porque al trabajar con los padres, primero que ellos son como muy cerrados, hace falta tener como mucho respeto. Primero uno pide permiso de poder estar y tocar a sus niños y hablar con ellos. Y la traducción es fundamental, porque si no, ese es el gran problema. Muchas veces van a los hospitales o a algún servicio o con los mismos docentes que les hablan en castellano. Lo cual ustedes recién han podido apreciar. Es otro idioma, es otra lengua completamente distinta. Y uno necesita poder unir las dos cosas. Pastor, allí lo que ejecutan son los diagnósticos, me imagino, ¿no? El doctor, la fonaudióloga. Y después se debe hacer un trabajo integral en un tiempo con mediano plazo, digamos, para empezar a ofrecer algún tipo de solución. Exacto. Justamente lo que hacemos es como un despistaje, donde buscamos, por ejemplo, anoche fuimos a atender, estuvimos atendiendo hasta las 11 de la noche, en medio del monte. Y lo que se hace acá es domicilio. Quiero contarte brevemente que el programa Yelen nace justamente porque nosotros, con mi esposa, encontramos una nena con discapacidad, con una enfermedad rara, no diagnosticada, y la encontramos en medio del monte formoseño. Y justamente en un estado bastante complicado. Y a esta niña nosotros le hicimos parte de nuestra vida. Fuimos los representantes legales ante los poderes públicos y hicimos parte de nuestra familia, de nuestro entorno familiar. Y vivió con nosotros cinco años y luego Dios la llamó a su presencia. Pero ese tiempo le dedicamos a Yelen la posibilidad de tener calidad de vida. Entonces ahí nosotros, en carne propia, experimentamos lo que vive un niño en el monte impenetrable. En un lugar lejano, complicado. Nosotros tenemos ya 20 años aproximadamente, 23 años de pastorado, que trabajamos en pueblos indígenas. Nosotros somos descendientes de pueblos indígenas. Yo vengo descendiente del pueblo indígena Huarpe. Pero es la primera vez que trabajamos de esta manera con los chicos con discapacidad. Entonces eso es también lo que hacemos con los chicos que vamos encontrando en medio de las comunidades. Acá Silvia te puede explicar un poquito más lo técnico para que ustedes lo puedan saber. Muy bien. Bueno, allí estamos viendo algunas imágenes compartiendo, bueno, parte de lo que son estos momentos allí en medio de esta misión que imagino que debe ser, bueno, bueno, está plagada de momentos inolvidables, ¿no?, con los vínculos que se llegan a establecer con cada uno de los integrantes de la comunidad, ¿no, Silvia? Sí, totalmente. Lo que nosotros intentamos hacer es levantar en cada zona que vamos líderes, personas autóctonas que puedan seguir visitando estas familias. Se enseña lo básico, mejorar la postura, evitar que llegue un botón gástrico, evitar que llegue a tener una tracheotomía. Mi especialidad es neurorehabilitación y esto se le enseña al líder del lugar y a los papás. Y son los papás y los líderes del lugar quienes hacen este tratamiento. Entonces, esto se hace posible y si surge alguna dificultad, nos llaman y cada uno donde esté, yo soy de Buenos Aires, de Capital Federal, y atiendo siempre el teléfono, no importa la hora ni el momento, y trato de dar solución si hay algo complicado en ese momento. Y estamos trabajando no solo aquí, sino también con comunidades guaraní, con comunidades mocoguí, con comunidades huarpe, con comunidades coya, con comunidades en Brasil, dejo los nombres. Entonces, guaraní, cayohuá, y también estamos extendiendo al centro de la selva central del Perú, con ayánicas, nomachiengas. Ahora hacemos un viaje exploratorio al medio de la montaña de la flor en Honduras, con indígenas tolupanes. Así que estamos haciendo una avanzada como importante. Me gustaría que mi esposa exprese un poco qué es lo que hacemos con la familia. Porque lo que tiene de diferente acá es que nosotros no hacemos consultorio. ¿Viste este? Mirá que el consultorio es qué grande que tiene Javier acá. Mirá qué grande. Ahí estamos viendo. Espacio hay, Javier. Bueno, cuánta vocación de servicio realmente, ¿no? Este es el consultorio de Javier. Pero lo hacemos así porque elegimos hacerlo así. Queremos hacerlo así para que la gente aprenda. Ahí mi esposa les transmite. ¿Cómo se sostiene esta ONG, Richard? Bueno, es una ONG sin fines de lucro. Por lo tanto, tenemos mucha gente que anhela colaborar. Y esa es la manera de trabajar. Hacemos de todo. Hasta feria de ropa, todo eso. Lo que viene a la mano para hacer siempre lo hacemos. Desde comida, feria de ropa. Y hay gente que apadrina con esto y apoya y aporta para comprar las medicaciones, para todo lo que se hace. Bien. Pastor, ¿qué papel tiene el Estado? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Llega el Estado con ayudas a estos lugares donde ustedes están o no? Bueno, es complicado. Yo creo que si está la presencia nuestra, si está la presencia pastoral y está la presencia de las ONG, es porque vamos a ayudar al Estado a los lugares que no está teniendo una presencia activa. Si yo te digo que anoche estuvimos, Javier estuvo llenando papeles para un certificado único de discapacidad, es porque el Estado no llegó a ese lugar y necesita que llene un neurólogo pediátrico. Y pues imagínate que ayer a las 11 de la noche estábamos llenando con linternas, que no había luz, estábamos llenando los papeles para que se vaya a presentar a un lugar que está como a 80 kilómetros de acá o 70 kilómetros de acá, que es una ciudad, una ciudad, digamos un pueblo, pero nosotros, ellos se deben a, para que lo pueda ver un neurólogo, tiene que hacer unos 570 kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿cómo hace un papá para trasladarse 570 kilómetros? ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, nosotros tratamos de acercar, digamos, la idea nuestra no es ir ni en contra del Estado, ni hablar mal del Estado, pero evidentemente falta, falta mucho, falta mucho. Ayer a la tarde, ¿cuántos chicos atendiste? No, fueron muchos. Fuimos a un lugar donde teóricamente había dos chicos y claro, y se empieza a hablar y llega otra y llega otra familia y llega otra familia y así se hizo a las 11. Perdimos la cuenta la cantidad de chicos. Y ahora justamente salimos de vuelta para allá porque nos faltaron atender dos y no nos va a sorprender que llegamos y no sean dos, sean cuatro, sean cinco. También acá las familias viven como en distintos lugares y hoy de repente viven acá y el año que viene a lo mejor viven a 10 kilómetros de acá, entonces van apareciendo gente nueva que antes nos conocíamos, vemos chicos que aún no han estado con cáncer médico o de repente recién nacido así, hoy tienen tres años, tienen su parálisis cerebral y no cuentan, y con una silla de ruedas, se están conducirando, alguien alguna vez lo medicó, nunca más se pudo controlar. O sea, están muy alejados a ellos, les resulta muy difícil ir y bueno, acá estamos intentando acortar esas distancias. Bien, bien, bien. Bueno, enorme trabajo. ¿Y qué es lo que alimenta estas ganas de seguir brindando este tipo de ayudas, de seguir colaborando, de seguir tratando de ser puente para mejorar un poquito, aunque sea la calidad de vida de estas personas? Bueno, yo creo que para nosotros lo que lo alimenta es nuestra fe. Nosotros creemos en Dios, el sostenedor y el amor al prójimo, yo creo que es la base. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y yo estoy amando como a uno mismo. Yo cuando veo, por ejemplo, a mi hijo, por ejemplo, a Juan Marcos, de la comunidad huíca, y hoy lo veo sirviendo en su pueblo, trabajando por su pueblo, es porque Dios ha hecho una obra y me permitió, a través de la misión, poder conocerlo cuando fue chiquito y bueno, integrarlo a esta familia, ¿me entiendes? Y así te puedo nombrar muchos casos más. Mira, justamente, si miramos para atrás, yo no sé si alcanza a ver ahí. Bueno, yo no me quiero mucho porque tengo la antena agarrando acá. Bueno, esa es la escuelita que tenemos acá, en la escuela núcleo. Y los que están trabajando ahí, son parte de nuestro equipo que está ayudando a hacer algo, ¿está bien? Y también son hermanos que son de otras comunidades nativas. Y bueno, y te quiero mostrar acá, mira, si venís para acá, por ejemplo, espero que no se corte, pero ve esa casa blanca que se ve ahí, mira. Acabamos de... Es un módulo de una persona con discapacidad. Bien. Bueno, ahí estamos perdiendo la señal, es un módulo, nos lo estaba contando. Estamos en vivo ahí, en Formosa. El pastor, sí, Richard Agüero. Allí estamos en vivo desde Formosa, en el monte Chaco, el impenetrable Chaco, con esta misión intercultural, bueno, que tiene como objetivo mejorar un poco la calidad de vida de estas personas, bueno, allí está en pantalla justamente el alias para aquellas personas que quieran colaborar con esta ONG, con esta misión allí en Formosa, en el monte Chaco. Muy bien. Estábamos en contacto con el pastor Richard Agüero, con el doctor Javier Sanabria, neurólogo infantil, y con la licenciada en fonobiología Silvia Marino. Gracias. Gracias. Gracias.